En este caso de flagrante violación de los derechos humanos de una familia, de un abuso policíaco, el cual fue denunciado por la ciudadana Rosa Margarita Díaz Olvera, que junto con su familia, en su domicilio, fue atacada después de que ingresaron, allanaron su domicilio sin ninguna orden judicial. Los estuvieron detenidos, retenidos primero de forma informal en un terreno, a ella y cinco miembros más de su familia, y después presentados ante el Ministerio Público Federal con cargos que se cayeron en 24 horas. Bueno, pues ya hay una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ella misma nos informó. Este organismo pidió que la propia Policía de León entregue a su vez los reportes de las acciones que realizaron contra esta familia. Mirna Gómez, quien ha estado al pendiente de este caso, está aquí para comentarnos lo que pasó y también la reacción del local de Héctor López Santillana. Mirna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues estuvimos, el día de ayer tuvimos la aclaración de Héctor López Santillana, nos declaró que, bueno, la intervención se hizo mediante una denuncia ciudadana y que fue que los policías... Pero una denuncia ciudadana permite que allanes un domicilio, deberían tener una orden de allanamiento. Exactamente. Y bueno, esto fue lo que dijo Héctor López Santillana, si lo escuchamos. Vamos a escucharlo. En este tema no hay una mayor preocupación. Ahí se responde en esta intervención a una llamada, a un reporte ciudadano. Es como intervenimos. Lo que tengo entendido es que hay elementos que hacen, diríamos, probable que a estas personas que se les hizo el cateo se les encuentren responsabilidades en diferentes delitos. Entonces, no es una intervención como hacen querer aparecer, que se les ocurrió llegar y hacer una intervención. Obedece un reporte donde los vecinos observaban condiciones extrañas en el comportamiento de estas personas. Entonces, hay que dar oportunidad a que el procurador termine la investigación para tener la película completa. De alguna manera defiende la intervención policial. Pero bueno, qué peligroso que cualquier denuncia ciudadana pueda provocar una intervención de esta naturaleza. Exactamente. Además de que él mismo dice, intervinieron, hicieron ahí lo que hicieron, pero siguen las investigaciones para esclarecer cualquier cosa. Mientras que anteriormente ya había dicho que los pusieron como sospechosos del caso. ¿A los policías? No, a la familia. A la familia. Exactamente. Me preocupa sobre todo que diga que no está preocupado. Exactamente. Si ahora está pasando una policía de leones que parece fuera de control. Además, bueno, el día de ahí platicamos con este Gustavo Rodríguez Junquera, el procurador de los derechos humanos. Y pues bueno, nos comentó un poco de cómo va el caso. Pues bueno, ya va a salir del mando de los... Él concluye su periodo. Exactamente. Entonces, pues bueno, dijo que va a dejar en proceso este tema. Y pues bueno, aquí lo escuchamos. Son expedientes recientes. Los últimos que refieren son del mes de septiembre. Así es. Ya se abrieron algunos de ellos inclusive de manera oficiosa. Hemos obtenido la ratificación de los agraviados. Estamos integrando nuestro expediente de investigación. Nos hemos ya llegado varias pruebas. Y yo espero que pronto tengamos concluida la investigación. Llama la atención que mientras Héctor López Antillán habla de sospechosos, el procurador de los derechos humanos habla de agraviados. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con esto. Bien, estarás atento a tú. Así es. Muy bien. Gracias.